Los orbitales de los átomos de hidrógeno son la porción de la función de onda, de la solución mecánico-cuántica para el átomo de hidrógeno en la ecuación de Schrödinger. Las funciones de onda u orbitales son entidades matemáticas, que nos dicen sobre la probabilidad de encontrar a un electrón en un cierto punto en el espacio cuando se colapsa su comportamiento ondulatorio. Por lo tanto, los orbitales nos ofrecen una imagen del electrón como onda en un átomo de hidrógeno. Sin embargo, esta imagen no es tan simple. En primer lugar, es difícil abandonar la idea del electrón como un proyectil. En este modelo, el electrón se extiende continua y ondulatoriamente por el espacio. No podemos precisar su ubicación porque técnicamente es una onda continua y está en todas partes. Si esto parece extraño e incluso imposible, debería. A esto se lo denomina dualidad onda-partícula y ha mantenido a los físicos ocupados desde que se propuso. Y todavía hay gente que esta idea no le convence y no le gusta. Los electrones son inherentemente entidades cuántico-ondulatorias y se comportan de manera diferente a todo lo que encontramos en nuestra vida cotidiana. A medida que construimos desde el átomo de hidrógeno a un átomo de múltiples electrones para formar enlaces y moléculas, haremos un uso exensivo de las funciones de onda u orbitales que encontraremos primero para el hidrógeno. Como tal, es útil familiarizarse con sus formas. El problema es que la forma del orbital depende de tres números cuánticos, el nivel, el azimutal y el magnético, por lo que prácticamente todos los orbitales tienen una combinación de forma de onda y de distribución en el espacio diferentes. Sin embargo, a grandes rasgos, podemos diferenciar cuatro grupos de siluetas de onda de orbital en base al número cuántico azimutal, siendo entonces las categorías o grupos principales los orbitales S, los P, los D y los F. Todos los orbitales S aparentan tener forma de esfera sólida como un átomo daltoniano, pero en realidad se trata de una onda estacionaria simple con nodos variables. Por ejemplo, el orbital 1S posee un pico de onda y dos nodos. El primer nodo se ubica cerca del núcleo del átomo y por lo tanto no podemos verlo desde afuera, mientras que el segundo nodo es el que enmarca a la onda y es lo que le da su forma. Sin embargo, al aumentar la energía de este tipo de orbitales, entonces la cantidad de nodos aumenta. Por ejemplo, en el orbital 2S, desde afuera, nuevamente parece una esfera, pero en realidad se trata de una onda con dos picos. Uno en el interior... Bueno, hay dos picos en el interior y tres nodos. Un nodo cerca del núcleo, un nodo en medio, que no podemos ver, y el nodo que enmarca la forma externa. Cuando volvemos a aumentar la energía al orbital 3S, vuelve a suceder la misma historia. Desde afuera, aparentaría tener la forma de una esfera. Sin embargo, al interior, en este caso tenemos cinco nodos. El que está cercano al núcleo, el que le da su silueta externa, y dos nodos internos que no podemos ver. Hay que tener muy claro que estos nodos son literalmente ondas, son entidades continuas. Por lo tanto, un solo electrón causa todos los nodos y todos los lóbulos de manera simultánea. Por eso a estas cosas las llaman funciones de onda. Los orbitales tipo p más simples son los 2p, que poseen dos picos de onda o lóbulos que se alinean con los ejes del espacio. Por lo que cada uno de los tres orbitales 2p van a recibir nombres dependiendo de en qué eje están alineados. El 2px, el 2py, o el 2pz. Nuevamente, se puede apreciar un nodo claro alrededor del núcleo donde la probabilidad del electrón disminuye casi a cero. Hay que resaltar que todo orbital tipo p es una onda completa, por lo que solo se requiere un electrón en estado ondulatorio para generar los dos lóbulos completos, porque nuevamente, el electrón en ese modelo no es un proyectil, sino una onda. Al igual que con los orbitales s, a medida que aumentamos el nivel de energía, la cantidad de lóbulos va aumentando. De esta forma, los orbitales 3p, por ejemplo, en esta imagen tenemos al 3pz, poseen cuatro lóbulos, dos lóbulos mayores y dos lóbulos menores, con una mayor cantidad de nodos, o lugares donde es poco probable encontrar al electrón. Pero siempre debemos tener en cuenta que un solo electrón causa todos los lóbulos, porque es una onda. En esta otra imagen, podemos apreciar la forma de los orbitales 4p. Evidentemente, entre más energía tengan los orbitales p, más cantidad de lóbulos y de lobos va a tener. Va a ser una onda mucho más compleja. Los orbitales 3d son los más simples de su tipo. Cuatro de ellos poseen cuatro lóbulos, mientras que el quinto parece un orbital p con una rosca en medio. Y al igual que con los anteriores, su complejidad y cantidad de lóbulos y nodos aumenta al aumentar el nivel de energía. Por ejemplo, estos que estamos viendo acá son los orbitales, son los orbitales 4d. Los orbitales 4f son los más simples de su tipo. Todos los orbitales f son siete en cantidad. Seis de ellos poseen formas lobulares, mientras que el último parece un orbital p con dos roscas en el medio. Y nuevamente, al aumentar la energía, como en el 5f, la cantidad de lóbulos aumenta, en este caso, a una forma bastante complicada. Es importante tener claro que las formas no se deben a que los electrones se muevan rápido en un volumen, sino a que el propio el electrón asume su función como onda. Estas ondas tridimensionales estacionadas poseen propiedades semejantes a las ondas de una sola dimensión como las cuerdas de una guitarra, en las cuales, al aumentar la energía, también lo hace la cantidad de lóbulos o crestas de onda. A esto se lo llama armónicos. Y funciona igual con las ondas tridimensionales. En ambos casos, tratamos con ondas estáticas que se complejizan cuando hay más energía. La diferencia es que es posible colapsar la función de onda del electrón y localizarlo, pero debido a que posteriormente regresa a ser una onda, es imposible determinar su dirección posteriormente, ya que, nuevamente, es una onda y está en todas partes en su distribución. Y la noción de dirección es completamente superflua en esta estructura, en ese comportamiento. De allí que los orbitales también son interpretados como la posibilidad de encontrar al electrón al colapsar su función de onda. Lo bueno de este... de todo este diálogo complejo es que no se requiere tener en cuenta todos los orbitales. Estos... este tema se hace importante especialmente en el curso de Química Orgánica y aún allí usted sólo deberá preocuparse por tres tipos de orbitales. El 1s, el 2s y los tres orbitales 2p. Ahora que ya sabemos qué representan cada uno de los cuadritos en los diagramas de orbitales, regresaremos a ellos. En la lección anterior hablamos de la representación con cuatro números cuánticos en vertical. Y recordando un poco de esa lección, entonces remuneramos qué son los números cuánticos, que no necesariamente son numerales arábigos. El primer número cuántico se denomina nivel de energía o nivel principal. Lo representamos, este sí, como un número arábigo. Primer nivel y segundo nivel. El segundo número cuántico es el subnivel de energía o asimutal, que lo representamos como letras, siendo estas S, P, D y F, que es lo que hemos estado viendo en esta lección. El tercer número cuántico es el orbital, que lo representamos como estos cuadritos, estas cajitas, y que en realidad representan funciones de onda. Y el cuarto número cuántico es el giro o spin del electrón que se representa como flechas. Si un electrón está girando en un sentido, flecha hacia arriba, si el electrón está girando, por así decirlo, en el sentido opuesto, flecha hacia abajo. Esta también es la forma más complicada de representar los diagramas de orbitales. Sin embargo, podemos realizar representaciones más simples. Por ejemplo, la representación con cuatro números cuánticos en sentido horizontal. En este caso, ya no representaremos la energía en vertical. Entonces, observemos cómo quedaría para el nitrógeno. En este caso, vamos ubicando los orbitales de energía creciente hacia la derecha, siendo a la izquierda el orbital de menor energía 1s y a la derecha el orbital de mayor energía que alcance a llenar el elemento del cual estamos hablando. El nitrógeno, por ejemplo, al tener siete electrones, sólo alcanza a llenar hasta los orbitales 2p. Sin embargo, las reglas de llenado siguen siendo las mismas. Comenzamos a llenar desde el orbital de menor energía hasta el orbital de mayor energía. Y cuando tenemos orbitales de igual energía no los separamos sino que los dibujamos en combo, en conjunto, completamente pegados. Y los electrones se distribuyen en orbitales separados siempre que sea posible. Pero, cuando ya hay más electrones y caben en un mismo orbital, entonces, lo ingresamos en un mismo orbital pero con espino opuesto, como en el caso del oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene ocho electrones. Aquí hemos llenado hasta siete electrones. El electrón extra puede caber en alguno de los orbitales 2p, ya que el conjunto de orbitales 2p alcanza a tener seis electrones. Por lo tanto, en estos momentos tiene tres cupos. El electrón extra, por lo tanto, deberá entrar a uno de los orbitales 2p que están semillenos, pero va a entrar con espino opuesto. Siempre que el átomo se encuentre en el estado fundamental de energía, pero también lo podemos representar con tres números cuánticos en sentido horizontal o en vertical. Vamos a hacerlo en sentido horizontal ya que casi nunca se emplea este tipo de diagrama de orbitales. En este caso, ya no se emplea uno de los números cuánticos y el primero en ser abandonado es el spin. Por lo tanto, ya no representamos el giro del electrón, sino que simplemente vamos a decir cuántos electrones hay en cada orbital. Entonces, por poner un ejemplo, en el caso del nitrógeno, en el 1s tenemos dos electrones, en el orbital 2s tenemos dos electrones y en los tres orbitales 2p tenemos un electrón. Para el caso del oxígeno, entonces, en uno de sus orbitales 2p encontraremos realmente dos electrones. Y este sería el diagrama de orbitales con tres números cuánticos en sentido horizontal. Las anteriores representaciones son útiles cuando se intenta predecir cualitativamente la geometría que tomarían sustancias simples que se enlazan covalentemente. Sin embargo, los hercios escolarizados más básicos emplean otros diagramas más simples llamados configuraciones que sólo toman en cuenta dos o un número cuántico. Debido a que al omitir el tercer número cuántico ya no aparecen los orbitales, ya no los podemos llamar diagramas de orbitales. En su lugar empleamos la expresión configuración electrónica. La configuración electrónica que generalmente se le pide al estudiante en los ejercicios de lápiz y papel es una configuración electrónica desplegada. La información para obtener la configuración electrónica desplegada ya la tenemos en los ejemplos anteriores. Por cierto, aquí era un oxígeno. En este caso ya no representaremos los orbitales, sino únicamente al nivel de energía y al subnivel. Y la cantidad de electrones se va a representar como superíndices, como si fueran exponentes. En el caso de el subnivel P, debemos sumar los electrones que se encuentran en cada uno de sus orbitales en conjunto. Por lo tanto, el subnivel 2P tendrá tres electrones en el nitrógeno y el 2P del oxígeno va a tener cuatro electrones. Bien, esto es de lo que se habla cuando se le pide describir una configuración electrónica. Sin embargo, debido a la naturaleza repetitiva de la organización de los electrones en los átomos en su nivel basal de energía, las tablas periódicas traen una notación altamente abreviada. En ese tipo de configuraciones lo que se hace es emplear a los gases nobles como un estándar de compactación. Es decir, parte de la configuración electrónica que se repite en un nivel de energía constantemente pero que no sirve para mucho se representa como la configuración electrónica del gas noble inmediatamente anterior a dicho elemento. Entonces, por poner un ejemplo, todos los elementos del segundo periodo de la tabla periódica litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón tienen como anterior gas noble inmediatamente al helio. Por lo tanto, todos los elementos del segundo periodo van a tener al inicio una configuración electrónica semejante a helio. Lo mismo va a pasar con los elementos del tercer nivel de energía. Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufle, cloro y argón. Todos tienen como gas noble inmediatamente anterior al neón. Eso significa que todos los elementos del tercer periodo van a tener parcialmente al inicio de su configuración electrónica una configuración exactamente igual a la del neón. Y esa parte igual va a representarse como entre corchetes el gas noble inmediatamente anterior. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos a nitrógeno y a oxígeno. El gas inmediatamente, el gas noble anterior a nitrógeno y a oxígeno es el helio. Y el helio tiene una configuración electrónica de 1s. Por lo tanto, la configuración electrónica 1s se puede representar como entre corchetes helio. Dependiendo de la tabla periódica se pueden emplear corchetes o paréntesis. Pero, este es el modo en que las configuraciones electrónicas aparecen en sus tablas periódicas. Lo importante de esto es que permite centrar nuestra atención en los electrones del último nivel de energía o electrones de valencia que son realmente los que nos van a importar para realizar ejercicios de lápiz y papel. También podemos presentar configuraciones con un solo número cuántico. Por lo tanto, en este caso ya no tomamos en cuenta a los azimutales. Esto implica que debemos sumar los electrones que se encuentran en un mismo nivel. Entonces, como tenemos 2 y 3 electrones ambos en el segundo nivel, entonces el segundo nivel tendrá 5 electrones para el caso del nitrógeno y 2 electrones para el caso del nitrógeno en su primer nivel de energía. Para el oxígeno, entonces, será 2 electrones en su primer nivel y 6 electrones en su segundo nivel. Tenga en cuenta que la configuración electrónica con un solo número cuántico concuerda para el último nivel de energía con las estructuras de Lewis. Por ejemplo, el último nivel de energía del nitrógeno posee 5 electrones, que son los 5 electrones que dibujamos en su estructura de Lewis. Para el oxígeno, su último nivel de energía tiene 6 electrones que son precisamente los electrones en su estructura de Lewis. Y eso implica que también estos electrones van a concordar con la nomenclatura Kass y también la BUPAC vieja para las tablas periódicas Walter, que son las que están en romano. Entonces, observe que el nitrógeno siempre tiene 5, grupo 5, sin importar si es A o es B. Y ese 5 representa precisamente sus 5 electrones del último nivel de energía y los 5 electrones que dibujamos al hacer la estructura de Lewis. Para el oxígeno, nuevamente, tenemos un 6, que representan sus 6 electrones del último nivel de energía y los 6 electrones que dibujamos en sus estructuras de Lewis. La configuración electrónica con un solo número cuántico también nos sirve, por lo tanto, para ubicar a un elemento al interior de la tabla periódica sin tener la tabla periódica precisamente. Miremos, por ejemplo, la configuración electrónica del telurio. Esta es la configuración electrónica que aparece en la tabla periódica. Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta únicamente el último nivel de energía. O sea, vamos a expresarlo como si estuviéramos tratando de expresar esto con un solo número cuántico. En este caso, entonces, ignoramos el nivel cuarto, que no nos importa, solo nos tenemos que enfocar en el último nivel de energía, que es el nivel 5, que tiene dos niveles S y P que se ignoran porque estamos tratando de ver una configuración de un solo número cuántico. Sumamos sus electrones, por lo tanto, 2 y 4 son 6 electrones. En consecuencia, el 5 me va a decir el periodo en el cual está ubicado el telurio y el 6 me va a indicar el grupo en el cual está ubicado el telurio en la nomenclatura CAS. Entonces, va a estar en el grupo 6A, nomenclatura CAS, y en el periodo 5. Sacamos una tabla periódica cualquiera y simplemente lo que hacemos es, primero vamos a ubicar el periodo, el quinto periodo, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, y periodo 5. Significa que el telurio va a estar en algún lugar del quinto periodo, el periodo que termina con el xenón. Y nos dice que tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Eso implica que debemos buscar en la cabecera de la tabla periódica el que tenga la expresión 6A. Entonces, el elemento con la expresión 6A es el oxígeno. Entonces, debemos buscar en la columna del oxígeno hasta llegar al periodo 5. Ubicamos el oxígeno que se encuentra en el segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo y quinto periodo. Y hemos encontrado la posición del telurio en la tabla periódica. Bien, esto es básicamente toda la parte teórica de configuraciones electrónicas. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.